Tengo que preparar, Marcial, y vos discúlpame. No respeté. Seis meses armándose el plan y ahora ya no lo estás respetando. No, no, yo sigo el plan. No me toca otro tema a mí. Sí. Y bueno, hermano, me estoy preparando para el tema. Dale, está bien. Buscate otra botella con dos porque estoy bien largo. Y este le echo ocho minutos a este yo. ¿A cuál? A este que voy a hacer ahora. Así que prepara los nervios, Marcial.